La mayoría de la gente va a ser reaccionar al evento de Fortnite en el colegio Estamos ya llegando a clase Estoy muy nervioso ¿Y Dios? Hasta aquí Que viene, que viene, que viene Si quieres ganar un pase de batalla totalmente gratuito Solo tenéis que descargaros el juego que os dejaré en el primer link de la descripción Este juego está disponible tanto en iOS como en Android El videojuego trata en que tú eres un caballero Y tienes que utilizar diferentes habilidades para derrotar a tus enemigos Y poco a poco irás obteniendo nuevos poderes También existen las mascotas, las cuales te ayudarán en tu aventura Y en todas las luchas contra los monstruos El juego acaba de lanzarse, así que daros prisa para ser los primeros en llegar a los niveles más altos Dicho esto gente, que empiece el video Bienvenidos Ahora mismo chicos, son casi las 2 de la mañana Estamos a domingo 13 de octubre Y son la 1 y 53 No sé si se enfoca, darme un segundo Uno chicos, el caso no se enfoca, pero bueno Que se ve perfectamente que son casi las 2 de la mañana Hoy mismo chicos, ha sido el evento de Fortnite El cual estaba titulado como el fin de este juego La verdad gente que Epic Games lo ha hecho muy bien Ya que ha dado muchísimo hype a este evento Y la verdad gente que es que yo no sé qué ha pasado, ¿vale? He estado toda la tarde estudiando para 4 exámenes que tengo mañana Tengo un examen de mates, tengo un examen de catalán Que bueno, para la gente que vive en Cataluña me entenderéis Tengo otro examen de inglés, de listening Y tengo una prueba física de abdominales Que bueno, que eso no lo cuento como examen Pero sí, he estado casi toda la tarde estudiando Para estos malditos exámenes En los cuales de verdad quiero que ya llegue mañana Para por favor hacerlos, quitarmelos de encima Y pues poder jugar un poquito más a Fortnite Pero es que el problema es que me acabo de enterar Que un montón de gente por Twitter Están poniendo números de que si 15 Que si 12 Que si 146 Y la verdad gente que es que no entiende nada He estado durante toda la tarde con el móvil inactivo No me he enterado de nada Pero antes de irme a dormir ahora mismo Hace 10 minutos me he metido a Twitter Y he empezado a ver un montón de imágenes De que se veía como una imagen oscura Y un punto blanco en medio La verdad gente que es que no entiendo nada Se había filtrado de que podía ser Que llegara el fin de Fortnite De que desapareciera el mapa De que hubiera un nuevo mapa Pero es que no entiendo Por qué la gente está tuiteando en Twitter Imágenes negras con un punto blanco en medio Como si fuera una esfera que da... Chicos, no lo entiendo No sé si será eso Fortnite O si Fortnite habrá hecho algo Y de repente pues ya no se puede jugar Pero sí, la verdad gente que es que no sé nada Ahora mismo tampoco tengo ganas De meterme a Fortnite para ver qué ha pasado Ya que quiero intentar aprobar los exámenes mañana Y quiero que salgan bien Así que chicos, mi idea es Mañana por la mañana levantarme muy pronto Sobre las 7 y media Y avisar a mi amigo para que vayamos Él y yo 15 minutos antes de que empiecen las clases ¿Por qué? Pues sí chicos, la verdad que es un poquito pirada Pero quiero llegar 15 minutos antes Para reaccionar al evento desde clase Es un poco pirada, sí Porque puede ser que me pillen profesores Puede ser que me pillen niños Y puede llegar a ser hasta que me castiguen Y me echen del instituto Pero sí, quiero jugármela Y quiero que quede un buen vídeo Bueno chicos, me dispongo a dormirme Ya la verdad gente que estoy bastante despierto Ya que he estado toda la tarde estudiando Y pues ahora que me pongo a grabar Es como si, pues no sé Como si fueran las 6 de la tarde para mí Pero no, son las 2 de la mañana Son la 1 y 58 Y sí, mañana tengo 4 exámenes Como ya os he comentado anteriormente Así que chicos, voy a descansar ya Voy a dormir No sé si dormiré si 3, 4 horas Pero bueno, dormiré muy poco Pero chicos, tener por seguro Que mañana vais a ver mi reacción Del evento de Fortnite en el colegio Y que bueno, que no sé si lo he dicho Pero que voy a reaccionar al evento de Fortnite Al fin de este videojuego Junto a mi amigo Javi Que bueno, os dejaré su canal en la descripción Que bueno, él no sube Fortnite Pero sube canciones Pero que bueno, si os queréis pasar A él va a estar muy agradecido Así que dicho esto gente Voy a dormir Mañana me despertaré Con muchísimas ganas De ver qué ha pasado Y pues espero que Fortnite Lo haya hecho bien Dicho esto gente Hasta mañana Vale chicos Estamos ya de camino al colegio Junto a mi amigo Y sí, como ya visteis a ir en Fortnite Pues no sé qué pasa Pero que no se puede jugar ya Ha ocurrido algo El cual yo no he visto Lo que ha pasado Porque sí, ya estaba estudiando Por un examen Y no puede ver nada De lo que pasó con Fortnite Y sí, pues lo que voy a hacer hoy Va a ser una cosa Que es un poquito pirada Ahora mismo son ya Casi las 8 de la mañana Y estamos a punto De llegar al colegio Lo que haré la gente Va a ser reaccionar Al evento de Fortnite En el colegio Así que a ver qué pasa Y espero que no me pillen Bueno chicos De camino al colegio Les explico O sea, han habido eventos Ya sea del cohete El evento del cubo El evento del marasmero Pero nunca ha habido un evento Que tanto lo petara por Twitter Porque yo chicos El evento en sí No lo he visto Pero por Twitter He visto la gente revolucionada Con números raros Con... Pero que bueno, en fin Que han creado un hype increíble Y que toda la comunidad Está ahora mismo esperando A un cubo blanco O algo así Según he visto Así que chicos Voy a reaccionar al evento Y espero gente que Bueno Pues que me sorprenda Porque si la gente De verdad está con la intriga De saber qué ha pasado Espero que yo también Así que dicho esto Entramos ya a clase Y espero que no me pillen Y vamos a reaccionar Al evento de Fortnite Vale chavales Estamos ya llegando a clase Es ahí Estoy muy nervioso A ver qué pasa Vale chicos Hemos llegado 15 minutos Antes de que empiecen las clases Para reaccionar el vídeo De Fortnite Vale Tengo ya que hay un móvil Preparado con el que Veremos el evento Así que gente Espero que Bueno Me sorprenda Ya que Fortnite Hace cosas muy truchas Espero que Bueno Pues que salga bien Así que vamos allá Espero que el lindo Profesor me pille Y a ver qué pasa Vale chicos Estamos ya preparados Para reaccionar Al evento de Fortnite El fin de este juego Y sí La verdad gente Que es que estoy muy nervioso Porque este juego A mí chicos Pues me lo ha dado todo Lo que veis ahora mismo En Youtube Es todo gracias a Fortnite Y bueno Pues sin Fortnite Esto no habría sido posible Mierda Igual, igual Igual Vale chicos Empezamos a reaccionar ya Porque son menos 10 Y bueno Pues las clases empiezan en nada Así que le damos ya El vídeo está aquí preparado Lo veréis justamente por aquí abajo Vosotros Y vamos allá ¿De verdad? Nada Empieza bien Vale el cohete El cohete ya El mapa se cierra No pasa nada por ahora No pasa nada ¿Qué está despegando? ¿El cohete? ¿Qué? ¿No está pasando nada? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hay tantas construcciones por ahí? ¿Sonido? No ¿Se está rompiendo? Ah, no, no El cohete ¿Está despegando? El cohete Algo ha roto todo Dios ¿Pero qué cojones? Esto Mirad esto Hostia Va a explotar Esto es como el primer evento del Fortnite El primero Va a explotar Se va a llegar parte Se va a llegar parte Se ha ido hasta la... Explota ¿Eso qué? ¿Qué cojones es eso? Grietas Están juntando como todos los eventos El primer evento El cohete Las grietas Del segundo evento ¿Qué cae? ¿Qué está cayendo? ¿Están cayendo conmigo? ¿Qué suena? Esto es surrealista Están cayendo como cosas del cielo Como grietas Mirad esto Están viendo esto Pero... Pero que cojo Va a explotar algo aquí El vago El vago va a explotar Y el meteorito está en el mundo Ahí El metro... Pero... ¿Qué cojo? ¿Qué pasa? ¿El vago entró también? ¿Qué hace? Pero es que... Es que hay como cohetes Que van en vueltas por el mapa Pero... ¿Esto qué es? Esto, chavales Es que... Es que... Es surrealista Ya verás tú Como el meteorito va a explotar Ya verás tú Están volando como... Como cohetes por el cielo ¿Dónde van? A la grieta Van tomos a la grieta Va a explotar el mapa Va a explotar ¿El meteorito? ¿El meteorito? Dime que no Vale No pasa nada No, no, no... Va a caer Van todos para allá Va a caer el meteorito Va a explotar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero estás viendo eso? ¿Está yendo todo hacia...? Va a explotar el meteorito Son... Son tres minutos, por favor Es que estamos grabando un vídeo Va a explotar Va a explotar Va a caer Se explotan Se rompe el mapa Se rompe el mapa ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido la grieta? ¿Y el meteorito? ¿Ha desaparecido las grietas y el meteorito? ¿Eso qué es? ¿Qué cojones...? ¿Qué cojones...? Explota el mapa Explota el mapa Explota el mapa ¿Qué...? El visitante La temporada número 4 Madre mía Madre mía ¿Hacia el orbe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es una luna? ¿Qué cojones...? Y a ver... ¡No! El meteorito... Me ha hecho como teletransporte con la grieta Va hacia el orbe Están cayendo seis cohetes y el meteorito hacia el orbe Chavales, el fin de Fortnite ha llegado No, no, no... Adiós mapa Un placer Y hasta otra ¿Yus? ¿Qué? No Le va... Le va a subicionar todo No, no, no Chavales, nos despedimos del mapa Adiós mapa de Fortnite ¿Qué cojones...? ¿Qué cojones...? ¿Pero qué... ¿Qué cojones es esto? Estoy llorando, ¿y tú? Ya está Hacia adentro No hayos mapas, chavales No Chavales, el mapa de Fortnite ha desaparecido ¿Y ahora qué? ¿Tami? Eh... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué ha pasado? No hay nada ¿Has entendido qué ha pasado? No Pero... ¿Qué está pasando? Ya verás tú como Fortnite desaparece Ya verás tú como Fortnite acaba desapareciendo de verdad No está pasando nada Ya no, a verlo, ¿no? No, a verlo, a verlo Es como si la pantalla del móvil se moviese apagado ¿Tú...? ¿Eso qué es? ¿Qué co... ¿Qué cojones es esto? ¿Una bola blanca? No me lo creo Es el orbe Si te fijas es la misma perspectiva que cuando se veía el orbe ¿Esto qué es? ¿Un punto blanco en medio de la pantalla? ¿Esto es Fortnite? No entiendo nada Pues eh, chicos El fin de Fortnite acaba de llegar Y bueno, chicos, pues de verdad Hasta aquí Que viene, que viene, que viene ¡Suscríbete al canal!